y los deuda saldada capítulo 13 23 de octubre de 1919 por la noche hola terry no estoy segura si me recuerdas pero yo a ti si te recuerdo como si todo hubiera pasado ayer sigue siendo el joven amable y muy bien parecido que me ayudó a entrar en el san pablo a terry que recuerdo créeme que es lo más maravilloso de mi vida esa emoción de lo prohibido de la aventura la euforia al sentirse libre a hacer lo que realmente uno anhela sabes mi vida fue como la de cualquier chica de una sociedad recluida en mi casa rodeada de maestros que me enseñaban lo que una chica de mi posición necesitaba saber y no más después comprometida con un hombre al que no conocía y que por mandato de mis padres tuve que aceptar para mi fortuna resultó ser un hombre algo mayor y yo no era fea todo lo contrario era una belleza así que eso me ayudó a que él me viera con buenos ojos y que entre nosotros con el paso del tiempo hubiera un sentimiento de cariño entre los dos él era un esposo ejemplar y un padre afectuoso con nuestro único hijo que afortunadamente fue varón ya que él se volcó en darle la mejor educación él siempre me tuvo en el lugar de esposa y la señora de nuestra casa pero nunca jamás tomaba mi opinión para nada pero para las cosas realmente importantes toda mi vida de mi juventud se resumió a escoger el menú de cada día las flores a disponer en los jarrones de mi casa y eso era todo nunca me permitió mover un solo dedo para eso se le pagaba a alguien que hiciera las cosas por mí Terry no me quejo de mi vida ni a mí ni a mi hijo nunca nos faltó nada no había cosa que no anhelara joya que me deslumbrara a primera vista que mi complaciente esposo no me comprara aunque yo no lo pudiera si yo no lo pedía ahí estaba y en mi vida hubo los excesos materiales imaginables pero no hubo amor ni aventuras ni el poder caminar bajo el sol ni un sombrero o sombrilla tapándome el rostro nunca pude llevarme las manos de tierra intentando plantar una flor jamás pude volver a trepar un árbol a excepción de la única vez el viento maravilloso fresco libre que podía ir a donde quisiera sin preguntarle a nadie ese que me daba en el rostro siempre ese ser como el viento pero en algún momento tuve que bajar y mis padres me dieron una tremenda reprimenda porque el acto de rebeldía y entonces pensé cuando sea mayor lo haré lo que mi corazón me dicte crecí y me casaron entonces pensé convencer a mi esposo para que vivamos lo maravilloso de la vida aunque no lo conozca me esforzaré porque seamos lo mejor pareja y lo fuimos ante la sociedad ante mi familia y la suya lo fuimos pero en nuestra casa a solas éramos dos completos extraños yo guardo un gran cariño hacia él a mi marido me convirtió en su mujer me dio la oportunidad de conocer la maternidad y los primeros años al lado de mi pequeño hijo fueron maravillosos hasta que la edad de seis nos separaron porque él ya tenía suficiente para ser educado como lo merecía uno brain no sabes cómo partió mi corazón aquella despedida al grado de que nuestros lazos se rompieron y jamás nuestra relación madre e hijo volvió a ser la misma siempre fui solo madre para él solo fui y soy la mujer que lo engendró jamás volvió a llamarme mamá o mami jamás volvió a compartir sus alegrías o tristezas solo supe de su vida por las cartas que me escribía a su padre contándole sus logros académicos pero nunca supe de su vida privada nunca se me permitió opinar en algún aspecto de su vida así que lo perdí definitivamente sí le guardo cariño a mi esposo porque aún él jamás me ofendió de ninguna manera y fue un padre y un esposo ejemplar nuestra vida fue una triste agonía y yo soy segura de que él intentó trató de comprender a su esposa revoltosa de risa ruidosa no sabía por qué yo era tan vigorosa según sus propias palabras pero se recibe educación y su dura crianza no le permitían turbar la carrera de que años de incomprensión de sus padres que le fabricaron en su corazón con todo eso y por esos seis años de la vida de mi hijo fui muy feliz y eso me ayuda a soportar los años subyacentes prisionera en mi propia casa un verdadero palacio de oro pero jaula al fin pero qué es toda esta historia porque me está contando su vida después de la muerte de mi esposo que fue año y medio después de que me vieras en la puerta de san pablo pude verme liberada para al fin hacer lo que tanto había anhelado cuando leyeron su testamento y dejó a mi hijo al frente me sentí tan feliz ya que a mí también me dejó protegida económicamente pero sin resguardo de nuestro hijo con la completa libertad de hacer con mi idea lo que quisiera así que con prudencia le guardé el luto reglamentario me vestí de negro durante un año y después traté de actuar normalmente hasta que tomé la decisión de no morir sin haber vivido lo que siempre me imaginé fui la alumna de un colegio gracias a ti recuperé a mi nieta inmersa en el protocolo retrógrada de nuestra época gracias a su amistad con candy trabajé en mil cosas en el hospital como intendente en un restaurante lavando platos incluso en una construcción cargando tierra con una carretilla puedes creerlo jajaja qué vida tan loca llevé jajaja cargando tierra jajaja pero que abuela más loca bien querido terry te estarás preguntando el por qué yo te cuento todo esto seguramente estarás muy ansioso por saberlo pero antes de decirte mis motivos tengo que hacerte unos cuestionamientos disculpa mi franqueza creo que esa virtud me la he ganado con los años y la sabiduría adquirida en carne propia pues me otorga hacer alarde de esa cualidad de la que los jóvenes adolecen terry el viaje a filadelfia nos trajo grandes revelaciones creo que estarás de acuerdo conmigo no sé por qué razón tú estabas en la misma ciudad en el mismo hotel y en el mismo lugar exacto para encontrarte con candy el caso es que lo hicieron después de largo tiempo y pudieron darse cuenta de que el gran amor que sienten aún sigue vivo aunque ustedes se empeñen en querer matarlo porque esa es verdad terres gran chester tú y cannes se empeñan en matar el amor que los une a través del tiempo y la distancia como quisiera que fueran unos chiquillos porque se portarían como tales y poder darles una buena tunda a los dos la verdad tan tercos y obstinados ustedes que tienen el amor frente le dicen adiós y se apartan de él perdón hijo pero los dos son un par de cobardes tienen el privilegio de amar de ser correspondidos y lo desechan pero qué les pasa les corre a tole por las venas terry sí abuela fuimos cobardes tú qué haces al lado de esa chica de susana yo no soy una persona egoísta y el dolor ajeno me trastoca pero terrens ya fue suficiente tiempo para que esa chica se restablezca al verla a ella ya no es una inválida entonces qué te sigue atando a ella es joven ella también merece encontrar un hombre que la ame de verdad hombre que no eres tú porque tú amas desde hace muchísimo tiempo candy entonces terry no me explico qué sucede yo no te estoy pidiendo de ninguna manera que dejes jamás me atrevería a mencionar tal cosa esa decisión sólo te corresponde a ti seguramente estarás diciendo que no es nada fácil pero hijo el amor cuesta y mucho quién dijo que amar para siempre felicidad eso es mentira el amor duele demasiado a veces pero terry el amor vale todos los sacrificios cuando es un amor puro y genuino sin maldad un amor fuerte un amor que nace de querer a la pareja con sus faltas y errores eso lo hace mil veces más poderoso un amor como el de ustedes dos qué acaso no lo habías pensado entonces cómo le llamas a todo eso que sientes en el pecho desde que dejaste a Inglaterra para salvar a candy desde la deshonra y el repudio de su familia adoptiva cómo se le llama a lo que sientes lo que sentiste al verla en Chicago a las cartas múltiple y a las múltiples ocasiones que por algún motivo no pudieron encontrarse terry cómo le llamas a ese dolor que sientes todas las noches en el pecho desde el día que los dos decidieron huir de los problemas en vez de unirse y resolverlos al menos encararlos juntos 2 cómo se le llama eso terry acaso a pesar del tiempo y la distancia sigue creciendo más y el dolor a veces parece ya insoportable hijo que sienten en el pecho mezclar de terror angustia tristeza mezclada con alegría alegría que te hace seguir adelante aunque todo el alrededor parezca gris eso se llama amor amor real abuela abuela te dije iba a ser franca perdóname por favor ah pero no creas que tú eres el único terry ahora voy a hablar de esa chica en otra vida debió haber sido una mula por lo terca que es una mula mezclada con un mono jajajajaja terry voy a cometer una total discreción hacia algo que se me confió y que no debería decírtelo pero dadas las circunstancias me veo en la necesidad de cometer ese acto tan cruel créeme no soy asiuda terry todos escuchamos cuando candy te gritó que te amaba hijo eso es verdad esa noche precisamente se encontraron horas atrás de ella me lo confesó a grito abierto quizás ella presentía que se encontrarían sabes estaba muy inquieta tenía ese presentimiento de que algo pasaría así que con la guardia baja no pudo más y confesó al fin que te amaba que nunca había dejado de hacerlo que no te había olvidado y que sufría mucho al estar así amándote y separada de ti mi pecosa yo también he sufrido mucho lejos de ti supongo que mi nieta pati ya te habrá puesto al tanto de su vida lejos de ti no tiene caso repetirlo pues ella no fue sino la tímida ella me dio la estocada final me lo merecía por mi gran bogota terry no tiene caso que sigan sufriendo así me duele ver como se aman y no puedes comprobar en esa noche la estación no te sonrojes muchacho son jóvenes y el amor hay que disfrutarlo aunque no en un lugar público no le vuelvan a hacer no a la vista de todos eso se hace en privado terry da las circunstancias pues bueno que más da el amor es para gozarlo ja 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 abuela tan pícara ja 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 te entiendo y me dolió demasiado ver el estado de shock en el que te encontrabas los familiares de candy no debieron de haber intervenido pero cree mi hijo estamos muy preocupados por ella por eso la fuimos a buscar y vaya sorpresa al mismo tiempo en un carruaje llegó tu prometida llegó al llegar a la andena encontramos dos amantes devorándose perdón hijo por eso eran tan precisamente no es reproche yo estaba feliz por ustedes pero comprende a albert también y a archi a ellos al igual que a ni y pati e incluso a gerald la hemos visto sufrir demasiado por ti y pensaron lo peor sobre todo estando tu prometida presente ahora entiendes por qué se dio todo de aquella forma nosotros también ya nos convencimos de que ustedes se quieren estemos de acuerdo o no y los que estén en contra pues ni modo tendrán que aceptarlo tarde o temprano eso espero abuela y si no lo aceptan de todas formas me la robaré si es necesario ahora bien después de ponerte al tanto de todo esto te retengo una proposición indecorosa si quieres quizás descabellada pero una proposición que me nace el corazón a ver esto quiero saberlo sabes lo saben todos los amigos de candy menos tú y eso que te involucraba directamente a ti en una ocasión yo trabajaba en el hospital y almorzando con candy ella me contó que ustedes escribían frecuentemente nunca dijo que mantuvieran una relación aunque eso era más obvio que ella estaba muy reservada en ese asunto pero quisiera que hubiese visto como se sonrojaba y sus ojos se humedecían de felicidad al hablar de ti Terry era maravilloso ver a candy muy ilusionada enamorada de ti es la cosa más tierna y dulce que después de mi hijito he visto en mi vida la cara del amor en el rostro de candy me encantaría por ver a ver ese rostro pecoso enamorado de mí otra vez me dijo que era muy difícil que se veía por sus trabajos y que tú viajabas mucho así que ya sabes yo con mi tranqueza le dije que porque no se veían que eso tenía solución porque los novios tienen que verse hubieras visto en la cara que puso roca roja como una manzana así que yo le dije que iba a ser su cupido que iba a orquestar un encuentro entre ustedes y el viaje para cualquiera de los dos era largo y aún faltaba bastante tiempo para el estreno de Romeo y Julieta así que puse manos a la obra le dije que mandaría a Pate a New York para arreglar una cita entre ustedes un fin de semana en la ciudad de Pittsburgh así los dos tendrían que viajar a la mitad de la distancia para poder verse un sábado mandé a Patricia a New York con el fin de que ultimara contigo los detalles de aquella cita no puedo creerlo pero aquí viene la parte triste Terry el porqué tú nunca te encontraste en esa situación ese día que Pate partió yo caía muy enferma y grave así que llegando a New York un telegrama alertó a Patricia y regresó inmediatamente a Chicago por eso tú nunca te enteraste de aquello pero no todo fue perdido Pate tuvo la osadía de llevarse a Candy en pedacito de ti ¿sabes? le dijo que tú la esperabas en su departamento y ella salió desbocada hacia allá Pate le compró a Candy el afiche de Romeo y Julieta mi Julieta con pecas corriste para verme Terry yo le debo a Candy mi vida ya que ella me cuidó esmeradamente en mi enfermedad y le debo sobre todo la vida y el cambio de mentalidad de Pate creo que tú ya te habrás dado cuenta de eso Candy tiene el poder de tocar el corazón de las personas que la rodean si lo sabré yo logró ablandar al duque mi nieta y yo le debemos mucho y yo a ti también te debo el haberme ayudado a cumplir mi gran sueño dorado el haber asistido a un colegio de verdad como una alumna más aunque fuera por unos pocos días y créeme eso significó mucho para mí no sabes cuánto sin tu ayuda Terry yo sola nunca hubiera pasado más allá de la reja sin ser descubierta tengo una duda yo tengo una deuda con ustedes dos una deuda que voy a saldar y espero que los dos sepan aprovechar esta oportunidad Gerald dará una fiesta de disfraces al estilo francés de la época de María Antonieta una máscara que durará tanto cuatro días donde los invitados podrán llegar desde antes y disfrutar hasta que llegue el último día de mes donde se hará una gran fiesta de trazas y yo llevaré allí a Candy espero que tú concluyas todos los compromisos que tengas espero vertí allí limpio y sin ataduras del pasado tratando de reconquistar el corazón de Candy de sobra hasta decir que todos seremos sus cómplices Gerald Annie Patty y yo está de más decirte que Candy no sabe absolutamente nada porque como yo ya te dije se negaría rotundamente sabiendo que sigues con tu prometida estoy segura que vendrás y que no dejarás pasar esta oportunidad que muy a pasar del destino esta vez el encuentro entre ustedes está matemáticamente preparado lo demás Terry dependerá si el amor que se tienen es tan grande como para unirlos nuevamente esto es lo que te ofrezco y será solo esta vez no habrá una segunda ocasión una reconciliación esas palabras me gustan abuela seguramente ya estás ansioso por saber el lugar de la fiesta jajaja abuela lees mis pensamientos pues que crees hijo es en Pittsburgh si aquel lugar donde los pretendí juntar hace años atrás y eso para mí es una buena señal jamás me imaginé que Gerald que es como otro nieto para mí tuviera la mansión en esa ciudad ya que es curioso el destino ¿no? la verdad si abuela bastante misteriosa su forma de proceder bueno te dejo la dirección abajo y los pases para que puedas entrar sin ningún problema mi parte ya la hice espero y estoy segura que te veré allá reclamándote a la vida que te devuelva tu amor eso espero y vuelvo a recordar a Kando no sabe nada de esto prepárate bien que lo tengas que hacer corre de tu cuenta postata nunca te agradecí el haberme ayudado al entrar al colegio esta es mi forma de agradecerte lo dijo quisiera que ustedes tengan una buen mi fantástico día que luchen por lo que quieren y que intenten ser felices los aprecio mucho ambos y no lo creas y pienses que poco convivimos para hacer todo esto Terry confío en buen juicio de Candy y si ella te sigue amando aún más antes por esa razón eres todo un caballero generoso y compasivo amable y empático un hombre cabal que sabe morir incluso de amor eso admiro de ti seguramente por eso Candy te ama tanto hijo ah yo olvidé una cosa y además eres muy guapo ja 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 abuela eres una pilla pero gracias lo que menos quisiera es que vivieran felices al lado de personas que no son las de su corazón elegido por lo menos su corazón tuvo oportunidad para elegir entiendes ahora el porqué te conté esta historia no quiero que esa clase de vida sea para ustedes espero que los dos tengan el valor de enfrentar el mundo por ese sentimiento que los une posdata 2 lo olvidaba un último favor Terry jamás le cuentes a Candy lo que te he confiado o nunca me lo perdonaría te espero en Pittsburgh con inmensa gratitud y cariñosos cero Marta O'Brien abuela Marta sus palabras son tan ciertas no tengo más que darle la razón en todo Terry miraba por la ventana en la mano llevaba las hojas que contenían las letras que le dieron la última luz de esperanza que necesitaba para hacerlo lo que sabía era su destino el buscar a Candy él sabía que entre los dos había demasiados interrogantes aún la abuela de Patricia su nieta y su hermana y su becosa lograron despejarle la mayor de las dudas pero por lo visto Candy ahora estaba igual que antes de saber todo aquello seguramente ella sería confundida y convencida de escucharme al menos será tarea difícil abuela por Susana eso ya quedó atrás antes de leer su misiva pero esas letras me confirmaban aún más que hice lo correcto este es el momento adecuado que no fue antes ni lo será después el momento de exigir lo que es mío ha llegado y es hora Candice vas a ser mi esposa pronto mi mona pecas ¡ah no! ¿cómo era abuela marta? mula mona mula mula mona pecas mi pequeña pecosa Eres una mulita muy terca Y me costará convencerte Pero lo voy a lograr Tengo pocos días para planear lo que voy a hacer Ya que conociéndote Candy Al verme saldrás huyendo Y no lo voy a permitir Vas a regresar a mi quieras o no Aunque tenga que raptarte ¿Entendiste Candy Swipe? Vas a huirme Aunque tenga que obligarte Y te haré a que entres en razón Aunque tenga que robarte la virtud De convencerme No volverás a escapar de mi Nunca más No habrá nada que lo impida Abuela Marta Gracias Es mucho más de lo que nadie ha hecho por mi Me creía tan solo y ahora me doy cuenta Que sin pedirlo realmente He tenido el apoyo de muchas personas Y yo malentendí sus intenciones Mi padre y mi madre incondicional Como siempre Ángela Ahora tú Marta Y tu pandilla de cómplices Candy Si tienes unos verdaderos amigos Y creo que ahora yo también Incluso Susana me apoyó Y estúpidamente creí que sus intenciones Era solo el afán de querer controlar mis decisiones Cuando yo mismo fui Mi verdugo Regreso al buro Tomó el sobre Y miró la invitación Algo estrafalaria En forma De antifaz Que incluso traía plumas multicolores Al abrirlo Estaba en la dirección de los pases Que se pudiera tener acceso al lugar Que invitación tan extraña Al igual al dueño de la casa Ja 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 Gerald Hasta tú resultaste mi aliado Tengo algunos asuntos que arreglar contigo No creerás Que lo he olvidado Mago de pacotilla Así que será una Mascarada eh Necesito un buen disfraz Y una buena forma de ocultar mi identidad Durante tres días Ya lo tengo Ya sé cuál será el disfraz perfecto Candy te voy a enamorar otra vez Te voy a acorralar Y no tendrás escapatoria de mí Haré que te olvides de Susana Que la borres de tu mente Y te centres solo en nosotros Te haré caer en mis pies Y no vas a poder resistirlo Candy Prepárate Porque esta vez Voy a reclamarte Como mía para siempre Como mía para siempre Y no vas a poder resistirlo Y no vas a poder easter Gracias por ver el video.